Un sismo, terremoto, incendio, inundación o deslave puede ocurrir en cualquier momento. Por eso, es importante estar preparado. ¿Y vos, ya contás con tu plan de respuesta familiar? Para saber qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural, te invitamos a participar este 21 de junio en el segundo ejercicio nacional de preparación y protección para la vida a partir de las 11 de la mañana. Poné en práctica tu plan de respuesta familiar y comunitaria y juntos estemos mejor preparados ante situaciones de emergencias. Participemos todos y todas este 21 de junio por el derecho a una cultura de prevención. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del CIDAPRED.